este es un televisor RCA de 39 pulgadas voy a poner algunos datos por ahí de las tarjetas por ejemplo aquí tenemos la tarjeta principal la main ahí tienen los puertos aquí tenemos los puertos y bueno vamos a ver algunos componentes vamos a empezar por aquí aquí están los conectores, conector de la fuente ahí está vamos a enfocar por ahí algunos componentes por ejemplo aquí tenemos el circuito de audio vamos a ver ahí está ahí tenemos un regulador con los conectores de la fuente bueno una de las memorias de la ram el procesador de vídeo si de repente me equivoco con los nombres ahí a veces estoy haciendo el vídeo muy a prisa pues porque también tengo que trabajar pero miren el conector va conectado de esa manera el conector del lvds ahí le sobran esos pines esto está originalmente este televisor lo acabo de abrir nadie lo había abierto aquí tenemos estos reguladores miren ahí están ahí están ahí están ahí está está un poco contaminada por la brisa este televisor este televisor tiene dañada la fuente espero que el lcd esté bueno pero tiene dañada la fuente por ahí está un poco contaminada y en corto pero bueno los datos quiero que tengan los datos de este de este televisor de este modelo de RCA ahí está una de las memorias y bueno ahí tenemos la fuente el número de la tarjeta de la tarjeta única la main ahí está ahora vamos a ver la fuente vamos a buscar el número de la fuente el número de la tarjeta para que así la puedan conseguir o sepan que que fuente lleva este televisor vamos a ver si está por aquí ahí está miren ese es el número ese es el número de la tarjeta con eso la pueden conseguir ustedes sin destapar el televisor ya se dan cuenta que lleva solamente revisan el video y ahí está bueno esta fuente si está bien arruinada miren aquí tiene un circuito o regulador no sé que sea vamos a ver de qué se trata esto está quemado se reventó está marcado como U7 ahí está no se le ve el número está hecho pedazos el circuito es un circuito ahí está como ven está contaminador esta fuente está algo contaminada y todo el televisor vean aquí como está este lo estamos usando en la playa cerca de la playa por eso está así pero bueno aquí tenemos un conector que alimenta la tarjeta principal ahí está el cognitor este creo que no tiene datos de los voltajes aquí tenemos el otro tampoco tiene datos de los voltajes vamos a ver si podemos buscar estos optocopladores un poco difícil pues bueno al parecer es el 817 ahí está vamos a ver estos otros vamos a ver vamos a ver si es el 817 un poquito difícil esto ahí está también el número del panel ese es el número del panel y ahí tenemos la marca y el modelo ahí está el modelo ahí está marca marca y modelo bueno eso es todo en cuanto a este televisor RCA la marca la marca Gracias.